Gonzalo de la Torre se prepara para recibir el premio como el mejor cantautor del año en los premios musicales de Los Ángeles este 18 de noviembre en Estados Unidos. Gonzalo de la Torre, músico cantautor mexicano. Híjole, a tu corta edad y a tantos éxitos. Gonzalo, pero te quieras un poco que ahora, bueno, ya firmaste disco y ¿qué estás haciendo? Me siento muy halagado de haber recibido un premio que en años pasados fue nominado a los Black Eyed Peas, Korn y No Doubted. Gonzalo presenta su álbum, The Boots Sin Fronteras, que contiene temas en español e inglés con la finalidad de conquistar ambos mercados. El México americano incursiona en el ámbito de la música a la edad de 7 años. Desde entonces, nunca dejó de luchar hasta verse como artista. Se sumó al mundo musicólogo de que Seth Rijks, maestro de canto de Michael Jackson, confirmara su potencial como artista. El intérprete se siente orgulloso por lanzar el primer disco totalmente biodegradable, ya que su álbum está hecho a base de cáscaras de papa y tintas de soya. Estamos escuchando a Gonzalo, así simplemente Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme aquí. Oye, pues estamos escuchando este tema que te preguntaba que cómo se llama y me dijiste a dónde va. Y aunque no cobrará cover, se invitó al público a llevar un kilo de ayuda para apoyar a los damnificados de Veracruz. Con información de Lorna Guitrón, Rafael Burgos, Notimex TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!